Al trabajo de la policía se han unido planes de seguridad, uno de ellos el implementado por la Cámara de Comercio de Quito. A pesar de que las llamadas de auxilio se mantienen, los robos han bajado en comparación de otros meses que no son tan comerciales. Este mes termina el plazo para que la policía entregue resultados favorables en torno al combate de la delincuencia. Según informes del Plan de Seguridad de la Cámara de Comercio de Quito, el azote continúa. Diariamente reciben aproximadamente 70 llamadas de auxilio. Entre 18 y 20 han sido llamadas realmente de pánico, es decir, que hemos tenido que ayudar al socio para que ahuyentar a sospechosos. Sin embargo no ha sido diciembre, el mes más conflictivo. Para nosotros el mes de agosto fue el más complicado, el número de robos o de hurtos. El mes termina y se han atendido 11 llamadas de auxilio, lo que se debe al incremento del resguardo policial en las zonas comerciales. Haber ubicado los diferentes retenes policiales, retenes móviles, funcionan como carpas en donde está el personal de la policía armado y equipado para cualquier contingencia. A los que se suman los guardias de seguridad del plan que local protegido que agarró en abril, arrojando resultados positivos. Tenemos 38 denuncias, tenemos 13 sospechosos presos, tenemos 4 personas, 5 personas ya con sentencia. Los beneficiados son los locales afiliados a la Cámara de Comercio de Quito, a través del sistema informático que nos permite comunicarnos en tiempo real, en la práctica, con el socio necesitado. Alternativas de seguridad que ayudan a la policía a combatir el embate de la delincuencia, que cada vez es más preocupante. Fernanda Valencia, La Noticia.